Poco más de un millón doscientos mil pesos en obras educativas fueron los beneficios que recibió la Escuela Primaria Francisco Quín Rondero en la Colonia Paraíso del Sol, de esta ciudad capital del estado. Luego de precisar que con tales obras se vieron beneficios alrededor de 320 alumnos, la profesora Elia Lucía Sánchez Cota indicó que debido al incremento de la matrícula, la Escuela Primaria Francisco Quín Rondero necesita por lo menos tres aulas más. Y en gran parte ha cumplido con la demanda de alumnos que no tenían salón para darles clases y gracias al señor gobernador, a Marco Escobar Rubia, que él ayudó para que estas aulas se pudieran hacer y ya los niños se le están atendiendo oportunamente, dándoles clases ya. Así es, ahora en febrero que fueron las preinscripciones, hasta ahorita van 86 niños que se han preinscrito para primer grado y necesitamos tres aulas más para el nuevo ciclo escolar 2012-2013. Así que aprovecho este medio para que si puede el señor gobernador ayudarnos para que nos puedan hacer las aulas para los siguientes niños que vienen de kinder, que están ahorita en tercero de preescolar y que ya en agosto iniciarán aquí en nuestra escuela. Jesús Hernández Salamantes, alumno de la escuela primaria, expresó su beneplácito por la construcción y equipamiento de dos aulas didácticas. ¿Tan bien? ¿Tan bien? ¿Tan bonitas? ¿Y esos salones de cuándo son de sexto y de qué más, profe? Marcos Escobar Rubia, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí han cumplido? Desde la escuela Francisco Quín, en la colonia Paíso del Sol, informó para el Instituto Estatal de Radio Televisión, Pedro Juárez Reportero, Simón León Camadógrafo.